La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el país detectó 14 nuevos positivos de coronavirus el martes, de los cuales nueve se registraron en la región noroccidental de Shenzhen, escenario del último rebrote y donde se han certificado más de 60 infectados. Todos los positivos de Shenzhen se produjeron por contagio local, mientras que los cinco restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos importados. Shenzhen ha puesto en marcha medidas de confinamiento, de suspensión de los transportes y está realizando una campaña masiva de análisis que alcanzará a toda la población de la ciudad. Pekín, por su parte, alarga las rachas y nuevos contagios hasta 16 días consecutivos, después del rebrote detectado en un mercado mayorista de la capital a principios de junio. La cifra anunciada hoy supone un ligero ascenso en comparación con la víspera cuando se contabilizaron 11 casos, mientras que el día anterior las autoridades sanitarias anunciaron 22 nuevas infecciones. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 83.707 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia.